La gente se estaba manifestando en Madrid contra los indultos del procés. Esta señora ha creado su propio indulto. Si quieres que te lo muestre, porque es muy interesante. Ella se llama Nuria Pajares, y entonces ella ha inventado una frase nueva que ya se ha incorporado a la sociología, que es que se llama mi primer Luis V. ¿Mi primer? ¡Su primer Luis V! ¡Mira, es que! No, pero tú no sabes, David, tú no sabes lo que es, es que lo tienes que ver. Espera, espera, yo no lo tengo que ver, David. Vamos a ver, David, por favor. ¿Qué es? ¿Qué es mi primer Luis? Ya vas a ver, ya vas a ver. Mira, es que si lo conseguimos... Bueno, chicos, estamos aquí, acabo de recoger a María, hoy ha sido su último examen de la CELE, así que le he pedido el móvil, porque dentro del móvil le acabo de enviar un mensaje que le he dicho que, por favor, no podía verlo. Así que quiero que abras ahora el mensaje y veas una foto de un regalo que te voy a hacer. Mira, mira, mira. Abre la foto. No, es que tengo miedo. No, va, no. No salgas de la cámara, ponte aquí. Abre el WhatsApp. Y mira cuál va a ser tu regalo. Mira, 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 mira. Algo que te gustaba mucho. ¡Ah! ¡No! Se llora, se llora de la emoción. Mira, pero ella la abraza. Pero vas a ver, vas a ver. Así que vamos a ir a buscar la Barcelona. Mira, mira, la niña no puede reaccionar. ¿Quién es? Es una Play 5. No, 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 es algo mejor. Es algo después de la CELE. Mírala, ahora, ahora, ahora. Enseña, enseña. A ver, enseña, chica, enseña. Es que, ¿verdad? Es que, ¿verdad? Es que, ¿verdad? Es que, ¿verdad? ¿Qué te voy a comer? Mira, mira, ahora, llorando, llorando. Es que la que hemos ya ido. Está emocionada. Oye, oye, oye. Ahora, ahora. Su primer Luis B. ¡Bravo! Es lo más grande que ha pasado en tiempo, David. David, aquí había que compartirlo. Es lo más grande que ha pasado en tiempo. Eso, o sea, y tú imagínate que luego al día siguiente al día siguiente la gente estaba manifestándose en Colón. Indulto sí, indulto no. Indulto sí, indulto no. Y estas en salón están en el primer Luis B. ¡Claro que sí! ¡Estoy contigo! ¡Eso es más importante! Eso sí que es independencia. Y eso sí que es indulto. ¡Claro que sí! Lo importante es que tu hija tenga el primer Luis B. Pero es que la cosa no... Porque eso le genera independencia a la hija. Le genera independencia. Pero ¿qué ha generado? La confusión. Pero lo primero es que te has dado cuenta que ellas no se hablan nunca a los ojos. No, no, no. Están mirando a la cámara. Eso me parece tan fantástico. Es que me parece increíble tener una conversación de algo importante y que tú no mires a la otra persona. Tú imagínate que nosotros hiciéramos eso. Todo el rato así. Todo el rato hablándonos a la pantalla porque nuestra verdad, nuestra verdadera verdad es la pantalla. O sea, tú no existes. No existe nada. Solo tu reflejo en la pantalla. Solo tu reflejo en la pantalla y el Luis B. Pero entonces, me voy a calmar porque hoy estoy cumpliendo 29 años de casado con mi marido. Bravo. De casado no, de juntos. Claro, de casado no. De casado son 14 o 15. Un momento que me quiero calmar. Lo que ha pasado es que la gente de repente ha reaccionado muy virulenta porque eso pasa ahora con las redes. Con eso de estar hablando en una pantalla y no hablando de la persona la gente se pone la envidia esa tan nacional se ha desatado y entonces el primer Luis B se convirtió en una especie de hashtag odio haters gigantes y entonces ¿qué le ha pasado al primer Luis B? La mamá y la hija la mamá salió a explicarse de que ella está en todo su derecho de regalarle un Luis B a su hija. Y dijo el precio del Luis B. ¿Qué es? Yo lo voy a decir 1100 euros. Bueno. Y es que hay gente mileurista que gana menos que eso. Claro. Pero bueno en la vida del Luis B es así y esto es un tema. Entonces todo se puso tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que Mary, la hija voy a hablar como hablan ellas. Mary, la hija le dijo a la mamá ¿sabes qué mamá? Es muy bello este regalo y me emocionaba muchísimo. Ha sido bellísimo. Pero ¿sabes qué mamá? Que yo me voy a desprender de mi primer Luis B. Muy bien hecho. Y entonces la mamá, Nuria, ha convencido que no solamente se va a desprender aparte de haber derrochado como ya dice esas lágrimas de emoción, sino que lo van a sortear. Dios mío. Entonces espérate, no me puedo levantar. Que te puede caer a ti, ¿eh? No. Tú imagínate que de repente caiga en una familia de la CUP en Barcelona. ¿Entiendes? Y que uno es independentista. Y lo tengan que quemar. Lo tengan que quemar. Exacto. Entonces pasaríamos al gran tema de esto, que es que esta historia, lo interesante de esta historia es que primero está lo material. Sí. Es cierto. Pero luego está lo inmaterial. Es lo más importante. Es lo más importante, que en el caso es la emoción esa desbordada de Mary por su primer Luis B. Pero también la fama impresionante que han agarrado las dos y el Luis B. Y luego ese gesto precisamente de que de repente en el viaje ese de lo material a lo inmaterial el bolso termine sorteado en una familia independentista catalana, decida quemarlo como un ejemplo contra el capitalismo y para separarse de todo eso y de repente no. De repente venga la hija de ese independentista de la CUP y diga, pues no, yo lo que quiero es un Luis B. Y lo agarre. O sea, por favor, o sea, por favor, yo, mira, es que yo todos los días tenemos que celebrar el país en el que vivimos. Es verdad. Un país genial, donde todos los días pasa algo impresionante, donde todos los días hay un primer Luis B. Eso, donde una niña humilde puede tener su primer Luis B con 17 años. Bueno, es que ella dice, Nuria Pajares dice que ella es humilde, pero todos los que la rodean no es nada humilde. Claro. ¿Entiendes? Pero es lo bello de la historia, ¿entiendes? Que tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar que mientras estamos aquí reunidos hay un primer Luis B sobrevolándonos, ¿entiendes? Y nos va a caer y lo vamos a tener. A ver, ojalá. Y vamos a ser increíblemente felices y vamos a llorar y hablar todo el tiempo delante de una pantalla y ya nunca más volver a mirarnos a los ojos, solamente esta última vez. Pero, perdón, ojalá, si se sortea, ojalá pase esto y le toque a este chaval que ya... O a Irene, o a Irene, o a Irene, o a Cospedal, Cospedal. Eso es. Pero luego también quería recordar... Perdón, ¿por qué has dicho el cambio de gafas? Porque para un poco ir finalizando y porque realmente me veo muy guapo con ellos. Te quedan bien estas, sí, la verdad que sí. Yo iba a decir una cosa brutal es que yo nunca he llorado de esa manera y me arrepiento. Ni siquiera cuando mi marido me hizo hombre por primera vez lloré de esa forma, pero es debido, es debido, es debido. Pero lo que quería decir es que hay que tener muchísimo cuidado con los primeros Luizis, es verdad, porque en una época determinada de nuestra historia muy reciente, una señora alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, iba siempre acompañada no ya de un primer Luizis, sino de un primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, novedo. Muchos Luizisis hasta muchos Luizisis le acompañaron y terminó sola muriéndose con una botella de wijlí al lado en una habitación de un hotel en Madrid. O sea, que la idea esa fabulosa también hay que a veces pensarla. Hay que matizarla. Entonces, lo que hay que tener claro es… ¿cómo consigues tu primer Luizis? Este es el punto importante. O sea, o temándolo en una manifestación anti-todo o anti-antimaterialismo y anticapitalismo, todo eso también, o efectivamente pues portándote muy bien en una selección y que tu mamá te los regale como ha hecho el Luria Pajares. Yo creo que el primer Luis V, el mejor primer Luis V, es el que no tienes. Dios, vaya matiz, ¿eh? Porque te mantienes pura, impoluta y sostenida en la intrascendencia, que es lo más importante de la vida. ¡Bravo! Muchas gracias. En Cero, de Movistar Plus.